Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, queridos amigos, cucharas y cucharones, tenemos información muy importante sobre la salud dental, así que vamos a poner atención a esta cápsula. Los brackets, o también conocidos como frenos, son los instrumentos terapéuticos utilizados por el ortodoncista para poder ejercer la ortodoncia. Estos van adheridos de forma temporal a las piezas dentales para lograr la corrección de las distintas patologías, en las cuales se encuentran mal posicionados los dientes y donde existe distorsión, bien sea del maxilar superior o la mandíbula. Los aparatos fijos ejercen una acción potente sobre los dientes para poder lograr la modificación de sus ubicaciones e inclusive llegar a cambiar el diámetro del maxilar superior e inferior si los mismos se encuentran alterados. Cucharas y cucharones, qué importante es cuidar la salud de nuestra sonrisa, de todas nuestras piezas dentales, así que vamos a ver esta información. ¿Qué hago si me duelen los dientes? Venga a la Clínica de Especialidades Odontológicas del Dr. Jairo Campos, donde lo espera con su personal ampliamente capacitado para atender cualquier problema dental. ¿En la Clínica Dr. Jairo Campos cuenta con especialistas? Tenemos todas las especialidades para la salud de la boca a su servicio, como son endodoncia, ortodoncia, así como implantología, odontología y cosmetología dental. No importa cuál sea su problema dental, lo podemos solucionar de inmediato. ¿El tratamiento lleva mucho tiempo? Contamos con un amplio equipo de odontólogos generales y especialistas, así como protesistas dentales que nos ayudan a realizar el tratamiento en el menor número de citas para perfeccionar su sonrisa. Supervisados personalmente por el Dr. Jairo Campos, nuestros pacientes nos recomiendan. Porque nos preocupa la salud de su sonrisa. Ahí está, nos preocupa la salud de su sonrisa y recuerden que si usted tiene algún padecimiento dental, no lo duden más. Llamen a los teléfonos que están apareciendo en pantalla para acudir a una cita con el Dr. Jairo Campos. Le recuerdo que tiene más de 50 años de experiencia que lo respaldan. Además, cuenta con un gran equipo de profesionales en todas las especialidades odontológicas y, por si esto fuera poco, lo último en tecnología para todos ustedes. Tiene laboratorios de prótesis dentales, lo cual permite tener costos muy accesibles en todos los materiales que ocupan y, además, son de la más alta calidad. Coronas, porcelana, circonia, carillas, incrustaciones, etc. Amigos de la cuchara, no lo piensen más. Este es un consejo que les queremos dar. Cuiden su salud bucal. Llamen al teléfono 5264-64. Ya sea que les haga falta un diente, que se pongan una incrustación, que se quieran arreglar la boca, que necesitan brackets o una picadura. Ahí está apareciendo en pantalla los números para que se pongan en contacto con los expertos que cuenta el Dr. Jairo Campos, ya que tiene un equipo de profesionales que seguramente van a darle la mejor solución. Así es, mi querida Liz. Atiendan a la recomendación que les da mi querido Serge, porque el Dr. Jairo Campos es el único con más de 50 años de experiencia.